Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Merv Bennett mantendrá su puesto en el Consejo Municipal de Colorado Springs. Recibió más del 15% de los votos en la elección de ayer. Habrá dos caras nuevas en el Consejo. Tom Strand, quien recibió más del 13% de los votos, y Bill Murray, quien recibió más del 11%. En el Distrito 2, Larry Bagley le ganó a su contrincante, Kanda Califf, al obtener casi el 70% de los votos. Y en el Distrito 4, la concejal Helen Collins mantendrá su puesto, ya que más del 55% votó para no destituirla. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.